El Centro de Acogida a Refugiados de Mislata, dentro de las actividades destinadas al fomento de la igualdad que se celebran anualmente entre febrero y marzo, ha invitado a cuatro concejalas de la ciudad y a una policía nacional a que relaten su experiencia y el tipo de trabajo que realizan para mejorar la situación actual de la mujer. Otras de las charlas enmarcadas dentro de estas actividades han estado destinadas a la legislación, a la prevención de la violencia, trabajando la igualdad de oportunidades, o a la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres. Un poco como colofón antes del día grande, que sería el día 8, pensamos este año hacer una nueva actividad que era invitar a mujeres que fueran representantes de las personas que están dentro de un lugar, de un municipio, como es en este caso las concejalías que han accedido súper gustosas a compartir esta jornada con nosotros. Una representante de la Comisaría de la Policía Nacional, Mari Carmen Conejera, la concejala de la Mujer, Carmen Lapeña, Ana Julián, concejala de Educación, la concejala de Cultura, Pepi Luján y Lola Hortelano, concejala de Infancia, fueron las encargadas de exponer a las residentes del CAR sus vivencias personales y su opinión respecto a la situación de la mujer en el municipio y en España. Contar un poco cuál es su función, cuál es su papel, cómo se sienten en este cargo de representación del municipio, sobre todo teniendo en consideración que las personas que viven aquí tenemos casos de todo tipo, desde personas que vienen porque en sus países hay violencia generalizada a mujeres que vienen porque han sido víctimas de violencia, incluso en sus países de origen la violencia todavía no está en las agendas políticas como un tema a tratar. Carmen Lapeña explica que esta clase de eventos sirve para poner en relevancia el papel de la Casa de la Dona en funciones de igualdad y que tienen pendientes aumentar el número de actividades que relacionan las mujeres del CAR con las del municipio. Tuvimos unos encuentros allí en la Casa de la Dona con las mujeres de aquí del CAR, hicimos un intercambio de comidas del mundo, de varios países, de las mujeres que están aquí con las españolas. Entonces hicimos ahí un intercambio de comidas que me pareció muy interesante, estuvo muy bien, lo hicimos varias veces, lo paramos, pero creo que lo voy a retomar otra vez porque aquello resultó muy bien y las mujeres se integraron muy bien con nosotros. Durante el acto, los asistentes expusieron sus dudas y se intercambiaron opiniones respecto al papel de la mujer en el resto del mundo. Pues un poco una conversación de contar ellas desde su experiencia personal, pues cómo están, qué es lo que hacen, pues qué posibles inconvenientes han encontrado, cómo se encuentran en este momento y también un poco pues poder escuchar pues qué preguntas pueden tener las personas residentes, qué dudas, qué diferencias puede haber comparándolo con sus países de origen y sus lugares de procedencia. Hasta el 8 de marzo, Mislata se encuentra inmersa en la celebración de las Jornadas de la Mujer, una actividad que trata de promover la igualdad entre hombres y mujeres a través de toda una serie de acciones de sensibilización, como charlas, talleres o conferencias y que se pueden consultar a través de la página web del municipio.